Un gran abismo Alto y sin fin, desesperado Yo me encontraba hasta que tú viniste a mí Y en las tinieblas tu amor perfecto Quito las sombras de mi ser Cumpliste toda promesa escrita Mi esperanza es dar Jesús ¿Quién pensaría en tan grande grasa? Amor que no puedo entender El Dios eterno bajo del cielo Para cargar conmigo dolor La cruz ha hablado, soy perdonado Me ha redimido el salvador Hermoso Cristo, soy tuyo siempre Mi esperanza es dar Jesús Aleluya, gloria al que me liberó Aleluya, a la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza es dar Jesús A la mañana del tercer día Su cuerpo inerte volvió a vivir El crujiente rompió el silencio Y de la tumba se levantó Por la mañana del tercer día Por la mañana del tercer día Su cuerpo inerte volvió a vivir El crujiente rompió el silencio Y de la tumba se levantó La victoria es tuya El crujiente rompió el silencio Aleluya, gloria al que me liberó Aleluya, a la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Y en su nombre salvación Mi esperanza es dar Jesús Aleluya, gloria al que me liberó Aleluya, a la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza es dar Jesús 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 Y mi esperanza es dar Jesús Y en lo hace más de dos mil años atrás Vino a este mundo Y rasgó el pelo en dos Y el nombre de Cristo se escuchó En todo el mundo entero Y la esperanza más grande En Cristo Jesús Ya no había un nombre para entrar Todos podíamos entrar Y el Señor confiar en la gracia Él rompió el pecado Él rompió la ley Y nos hizo libres Libres, 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 libres En Cristo Jesús Ya no hay más pecado Ya no está la ley Es la gracia de Cristo Es la gracia de Cristo El Cristo ha resucitado Y vive para siempre Él rompió el pecado 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 Oh, 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 oh